¿Por qué quieres que pierda el control? Toda mi historia la escribí yo, pero te sientas ahí y siento ganas de huir. Creo que no me gusta estar así, no me gusta andar con las ritas sueltas. No pierdo el control, ando de forma discreta. Llamar la atención no es mi meta. Solo quiero ser yo, de cualquier manera. La libertad Es solo un invento. Es una excusa para callar lo que siento. Pero te sientas ahí y siento ganas de huir. Creo que no me gusta estar así, no me gusta andar con las riendas sueltas. No pierdo el control, ando de forma discreta. Llamar la atención no es mi meta. Solo quiero ser yo, solo quiero ser yo, de cualquier manera. No me gusta andar con las riendas sueltas. No pierdo el control. No pierdo el control, ando de forma discreta. No pierdo el control, ando de forma discreta. No pierdo el control, ando de forma discreta.